20 de diciembre. Muy buenos días, queridos hermanos. Este es su devocional, Maranata, El Señor Viene. El día de hoy se titula El Mayor Honor de Nuestro Salvador. La cita bíblica la podemos encontrar en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 6, que dice así. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado. Apocalipsis 21.1. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de maldición. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies, se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. En sus manos y en sus manos y en sus costado heridos, de donde emanó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder. Poderoso para salvar, por el sacrificio de la redención. Fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, se humilló para levantar al hombre caído, que llevó la culpa y el oprobio del pecado, y sintió el ocultamiento del rostro de su padre hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. El hecho de que el Hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y la adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su trono que es desde la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorumpirán en un cántico de júbilo. Digno, digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. Dios quiera que estemos ahí, hermanos, entre los salvos, y podamos entonar ese himno. Digno, digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. Esa sangre vale nuestra salvación, vale nuestra vida eterna, hermanos. Valorémosla. Sigamos hacia la meta. Como dijo el apóstol Pablo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Vale la pena seguir adelante. Vale la sangre de Cristo. Un lindo día para todos, queridos hermanos. Bendiciones.